En estos últimos años hemos visto a varios futbolistas chilenos que se van jóvenes del país, todo en busca de llegar al fútbol de Europa, pero lamentablemente no llegan a desempeñarse de una óptima manera en el viejo continente. Hoy veremos que le hace falta al futbolista chileno para que triunfe en Europa, si quieres saber más entonces ponte cómodo porque esto ya comienza. Para empezar, está claro que la preparación que se realiza en países más futbolizados que el nuestro está a un punto mayor que el chileno. Su estructura de juego, que varía entre lo futbolístico y lo físico, es algo que por lo menos yo veo como un punto muy bajo en nuestro fútbol. Cuando veo torneos juveniles como sudamericanos, los futbolistas chilenos sufren mucho en lo físico, siendo sobrepasados por los demás combinados, que quizás tengan un biotipo mucho más atlético, pero que acoplan a la perfección con su trabajo táctico y su trabajo con el balón. Países que le dan mucho énfasis al trabajo físico del futbolista, masa muscular, trabajo aeróbico, una buena alimentación, en sí, todo aquello para conseguir el producto de un atleta más que la de un futbolista cualquiera. ¿Por qué hablo de esto en la formación del futbolista chileno? Pues es simple, ya que los últimos años han salido varios jugadores que realmente gozan de un gran talento, demostrando un gran nivel cuando juegan en torneos nacionales, sin embargo a la hora de jugar un torneo internacional o ir a jugar directamente al extranjero, le afecta demasiado la diferencia física que tiene con el rival. Quizás un ejemplo de esto sea Ángelo Araos, que además de otros factores salió de Chile al fútbol de Brasil, en donde se encontró con un fútbol mucho más intenso, lo que le ha afectado en demasía en poder ganarse un puesto en su club Corinthians. Como en este caso hay muchos, pero sigamos viendo otros factores. Otro punto importante que también le afectó al anteriormente mencionado, y quizás sea uno de los que más afecta a la hora de hacer un desglose de los futbolistas nacionales, es que el jugador chileno es muy impaciente, no quema etapas. Muchas veces hemos visto a jóvenes chilenos que debutan y que no cumplen un año en su club, y se van al fútbol europeo, al fútbol mexicano, en sí al extranjero. He escuchado varias veces de gente especializada en fútbol, que opinan que el jugador nacional piensa en ir a jugar a Barcelona, Real Madrid, etc., antes de consolidarse en el plano local. Nombres para este punto sobran. Nicolás Castillo, Brian Ravelo, Eduardo Vargas, incluso Matías Fernández. Así podemos seguir nombrando a futbolistas que no permanecieron por lo menos un año más en Chile, así ganar más madurez y luego ir al fútbol de élite. Pero una vez en Europa, creo que el chileno debe seguir los pasos de varios futbolistas latinos, que están privilegiando llegar a un fútbol mucho más formativo, dicho es el caso del fútbol holandés o portugués, en donde la oportunidad por el talento joven abunda, ellos trabajan con el jugador joven para optar a una venta en un futuro. Muchos ven con malos ojos a México, pero en México han exportado a varios jóvenes jugadores al fútbol de Holanda. Ahí se han formado y han llegado a ganarse un puesto en importantes clubes como Ajax y PSB. Lo que personalmente veo yo es que si no es un grande de Europa, el chileno no lo va a tomar en cuenta. Otro paso que quizás sea un poco menor, pero que también ha sido efectivo en algunos casos, es optar al fútbol argentino. Otra liga que es formativa le da un plus al futbolista joven y que incluso puede darle mucha más madurez al futbolista por la forma en la que se vive el fútbol en el país albiceleste. Finalmente, el jugador chileno debe trabajar en lo mental, en su personalidad dentro del campo de juego, lo que se puede también traducir en que se pueda adaptar a los distintos cambios que un joven jugador pueda tener. Como dicen por ahí, la especie que se adapta a los distintos climas posibles es el que más probabilidades tiene de sobrevivir. Lo mismo es en el fútbol y en otras áreas que uno se pueda desempeñar como persona. Conocemos tantos casos de jóvenes que se van de su ciudad para probar suerte en distintos equipos de Chile y que no aguantan estar lejos de sus familiares. El caso de Edson Puch es uno de los que se destaca. Quizás no jugó en Europa, pero siempre fue un jugador que realmente desde muy joven destacaba por su talento y quién sabe hasta dónde hubiese llegado de haber explotado ante su nivel. A lo largo de su trayectoria siempre buscaba la forma de regresar a su ciudad natal Iquique. Y ojo, no veamos esto para mal. Cada uno puede hacer lo que se le plazca. Sin embargo, si uno desea llegar lo más lejos posible y más aún cuando hablamos de llegar a las grandes ligas del fútbol mundial, se tienen que sacrificar varias cosas para conseguir ese objetivo. Los grandes jugadores chilenos que triunfaron en el viejo continente tienen algo en común. Que a pesar de las circunstancias siempre llegaron a adaptarse a los distintos cambios que la vida les daba. El estar lejos de sus cercanos, las comidas, el clima, la exigencia que eso conlleva, en el plano futbolístico, a posiciones dentro del campo de juego, etc. En fin, todo lo que te mencioné a lo largo del video son factores que un futbolista chileno debe tomar en cuenta para conseguir llegar lo más alto en el fútbol mundial. Pero cuéntame tú, ¿qué crees que debe hacer el jugador chileno para triunfar en Europa? Déjame tu opinión en comentarios. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y seguirme en Instagram, ya que subimos contenido relacionado con el deporte rey. Dejo el link en la descripción. Un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Gracias. 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 Gracias.